vamos a hacer una competencia de calles, el focorro está por allá miren lo que tengo aquí, vamos a asustarlo y este nene que se está montando el que voy a esconder aquí la bano, todo pendiente ahí viene el fof oye fof Sosa, no estoy en competencia con nadie, mañana hay que salen los dolores Pofi, te muerto Pofi Cuidado Pofi Barra papi, barra, barra papi Dale, dale, dale Hey, hey, dale Hey, dale que nos alcanza, dale Dale, dale Hey, lo va a tumbar Pofi, lo va a tumbar Hey, hey ¿Dónde está? ¡Guaylo, ayúdalo! Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo eso no le pasa nada eso no le pasa nada eso no le pasa nada cuidado con la cabeza esta la gafa Fopi 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 ponte el chaleco Fopi se esta agarrando la pierna no me dejo nada la pierna la pierna eso no quería caer en la Fopi 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 los zapatos no me dan nada sacame yo pataleo Fopi 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 mira que voy vamos nadando vamos nadando hasta la punta Fopi 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 salvamos a Fopi salvamos a Fopi la 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 Gracias.